Como Paco, Leges on me Vivo Faxon, Leges on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sola has chupiado el trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime tú, que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto así y se hagan en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todo eso boboso parte a los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejo a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué, me fui Zumbi Llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado roto en dos Zumbi Llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado roto en dos Zumbi Mami no me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami Lula Si te vas tu amor Y más famoso que Lennon Dime Dime tú Yo le llego Adiós no me niego Baby Dime Que yo tengo que hacer pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me enojado el padre Jugó por las preventas Pero no vio tu modal Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido Que mande a la mierda el ego Y hace tiempo Cambie la regla Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio Porque era un wanna be Si no te contestaba Es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio Porque era un wanna be Si no te contestaba Es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Me fui Mami no me digas bien Cuando sientes que no me toque Te voy a hacer pa' vernos de nuevo Me jodió el corazón Y yo me roto el mundo Conmigo Mami no me digas bien Cuando sientes que no me toque Te voy a hacer pa' vernos de nuevo Te voy a hacer pa' vernos de nuevo Me jodió el corazón Y yo me roto el mundo Conmigo Yo soy todo el niño Surrí de esta área Y cuando acá no me rap Me aplaude toda mi primaria Yo soy todo el niño El rap no es cualquiera Yo soy de la boca Y de acá de la bombonera Yo soy todo el niño Ganarme no lo intentes Yo soy de la boca Y de acá de los dos puentes Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula, si quieres voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami, chula, si te vas fue a morir Más famoso que Lenon Dime tú, dime tú Yo le llego Ay, no me niego Dime, dime Que yo tengo que ser pa' de mañana Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés tu oscuro que te he puesto pa' que te diga Sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué Me fui Mami, no me digas que no Si sola has chupiado el trueno Mami, nula, si te vas tu amor Y más famoso que Lennon Dime, dime tú Yo le llego Ay, no me niego Dime, dime Que yo tengo que ser pa' de mañana Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me he enojado el padre Jugó por la preventa Pero no vio tu modal Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados La vista le ha cumplido Que mande a la mierda lejos Y hace tiempo cambie la regla Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué Me fui Me fui Mami no me digas de él Me jodió el corazón, me he quedado rotando conmigo Yo soy para los niños, soy rey de esta área Y cuando me rompe aplaude todo a mi primaria Yo soy para los niños, el rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy para los niños, ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, no me niego Dime, dime tú, que yo tengo que ser pa' de mañana Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, sé que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.